Amigas y amigos de mi San José Miegotlán, hoy se reportó conmigo una gran persona desde Las Vegas, Nevada y mandó un apoyo para las primeras cuatro personas que se reporten al número 236-100-2305 Él le va a estar obsequiando la cantidad de 500 pesos para cada una de las personas ya que en estos momentos se necesita para solventar los gastos médicos Recuerden que esto va a ser de una manera anónima Muchísimas gracias amigo anónimo de Las Vegas, Nevada Gracias por ver el video